Bienvenidos a un nuevo video para Grandes Premios en Español, mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de las 5 claves que ha dejado el Gran Premio de Canadá. ¡Comenzamos! Un nuevo video de Grandes Premios en Español y tenemos que conversar de las 5 claves que ha dejado el Gran Premio de Canadá. Comenzándonos a hablar, por supuesto, de Max Verstappen, el campeón del mundo. Ha dominado la carrera en Canadá, lideró todas las vueltas, las 70 que se disputaron y se quedó con un nuevo triunfo, el sexto en 8 carreras, prácticamente dando un nuevo paso hacia el campeonato del mundo, hacia el tri-campeonato del mundo, además para Red Bull una victoria importante, la número 100 de su equipo en Fórmula 1 y la número 200 para Adrian Newey. Así que un fin de semana espectacular, de verdad, con una pole sobre el agua el día sábado, muy, muy importante, con una ventaja de más de un segundo al resto y hoy prácticamente sin ningún problema, aunque dijo en Hernández que tuvieron problemas con los neumáticos para ponerlos en temperatura y con cierta degradación. Veremos qué pasa en el futuro si esto termina siendo influyente en nuestras carreras para, bueno, ver un poquito más de lucha por la punta, que no la estamos viendo en esta temporada 2023. Donde sí tuvimos lucha fue por el segundo lugar entre Lewis Hamilton, que largó muy bien la carrera, largaba tercero, lo superó Fernando Alonso, que largaba segundo por el lado externo por la sanción a Nico Hülkenberg, conocida a última hora después de la clasificación, y lo cierto es que los dos nos dieron una muy buena batalla. Mercedes y Aston Martin son, evidentemente, las dos escudidas que pelean por el segundo lugar en el campeonato de constructores y sus dos principales espadas lo hicieron también en la carrera. Ahora, lamentablemente George Russell tuvo un accidente muy temprano en la carrera, provocó la salida del auto de seguridad y por eso después no pudo ser contendiente a la suma de puntos. Venía, de hecho, Russell a buen ritmo detrás de Alonso al comienzo de la carrera. Eso sí, Alonso tuvo más de 20 vueltas detrás de Hamilton y por eso perdió bastante tiempo con Verstappen, que pensamos que podría haber estado un poquitito más cerca de esos 10 segundos finales, pero de todos modos para Alonso otro gran resultado a bordo de Aston Martin, con buena velocidad y buen ritmo y poco desgaste en sus neumáticos, siendo, por supuesto, muy constante a pesar de un supuesto problema al final de la carrera que podría haber sido también temas de combustible, algún tema técnico, pero lo cierto es que están muy confiados en el equipo con sede en Silvers donde poder ganar alguna carrera este año y batir a Max Verstappen. Lo mismo para Lewis Hamilton, segundo y tercero, completaron el podio con, bueno, un podio espectacular de 11 títulos, podríamos decir 12, en Canadá. Así que, bueno, los dos nos han dejado lindas luchas como en el pasado, nos supieron dar y entretener a todos los aficionados de la Fórmula 1. No nos entretumieron por el lado malo, pero sí por el lado positivo, y hay que destacarlo, es a Ferrari. Tercer punto, ¿por qué? Porque hicieron una buena estrategia, lo que se le venía pidiendo al equipo que dirige Frédéric Basser desde el Pitbull, que hicieran buenas estrategias. Con un auto bastante sólido en la carrera, también con pocos desgastes, se vio bastante, no conservador, pero sí más rápido a Leclerc, un poquito más conservador a Sainz. Lo cierto es que llegaron cuarto y quinto, Manuel Monegasco, delante del Español, y esto implica muy buenos puntos para el Mundial de Constructores. Supieron aprovechar el auto de seguridad para posicionarse cuarto y quinto, no perdieron esa posición después de la parada en boxes, fueron a una estrategia de una sola parada, se vio cierta variabilidad estratégica con las dos paradas, no en cuanto a neumáticos, pero sí en cuanto a cantidad de paradas, y lo cierto es que Ferrari se agenció muy buenos puntos, y por qué no, un poco de buena moral y de ánimo. Después en malas carreras, y sobre todo un mal sábado de clasificación con Leclerc, que no pudo llegar a Q3, y con un Sainz sancionado. Así que todo por hacer para Ferrari, pero al menos parece que están un pasito por delante de otras competencias, y un poco más cerca, por qué no, de pelear por el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Vamos a destacar en el cuarto y penúltimo punto a Sergio Checo Pérez. Debería haber estado mucho más adelante con el Red Bull, pero sigue teniendo problemas, ya no diríamos de adaptación, porque es su tercer año, sino por el hecho de que ya no tiene evidentemente el ritmo de Verstappen, y no puede igualar, o estar un poco más cerca, de la consistencia del piloto neerlandés. De hecho ya se está viendo muy superado por Hamilton y por Alonso, no todavía en el Mundial de Constructores, pero sí en cuanto ya a las actuaciones en pista, se volvió a quedar fuera por tercera ganada consecutiva de la Q3. Algo que no le pasaba a un piloto de Red Bull desde 2008, antes de que fuera una fuerza dominante, así que el mexicano deberá trabajar mucho en sus dotes de manejo y en su adaptabilidad al coche de este año, que evidentemente desde el Gran Premio de Miami, que no se sube al podio y que no obtiene un buen resultado clasificatorio, evidentemente todavía para Pérez tiene que dar un paso adelante. Quizás no pueda pelear por el Mundial, pero bueno, al menos para tratar de volver a ganar carreras, que en definitiva es para lo que está Checo en ese Red Bull. Siempre van a parecer que los mejores, los que no están, son los pilotos de afuera, pero bueno, lo cierto es que Red Bull está bastante acostumbrada a este tipo de cuestiones, sobre todo ya hace mucho tiempo, que no hay, digamos, para Verstappen de la época de Richiardo, un rival que estuviera un poco más constante que lo que ha hecho Pérez en estas dos temporadas y media. Vamos a cerrar el análisis del Gran Premio de Canadá con la última clave que nos gustaría destacar, que es la de Alexander Albon y su Williams. Lo hacemos porque duró casi 60 vueltas con ese neumático que calzó justamente la parada del auto de seguridad provocado al comienzo de la carrera y aguantó hasta el final. El primero a George Russell, que después tuvo que abandonar, y después ya al final a Esteban Ocon y a Lando Norris, que venían con todo desde atrás. Lo cierto es que Albon se la rebuscó para sumar 6 puntos para Williams, que pueden ser muy importantes en su pelea de la zona baja para batir a Alfa Romeo, que no sumó un solo punto con Valtteri Bottas por la sesión, a Lando Norris y a Haas, que tenía evidentemente mejor resultado de salida con Nico Hülkenberg, pero ninguno de los dos pilotos de la escudería de Gunter Steiner logró estar a la altura en la zona de puntos. Fueron perdiendo ritmo a medida que pasaban las vueltas. Y encima Magno se tuvo un encontronazo con Nick Debris en un momento determinado de la carrera. Así que Alex Albon, además de todo esto, una actuación otra vez fenomenal, se ha llevado el premio de piloto del día. Así que había que destacar al piloto anglo-tailandés en otra muy buena actuación con un auto que no está para sumar puntos. Y como el propio equipo lo ha publicado también y lo han comentado desde el Gran Premio de Monte Carlo, que tienen que trabajar en mejorar y en actualizar todas las piezas del Monoplaza. Hasta aquí las 5 claves del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. Mi nombre es Esteban García, nos encontramos en un próximo video y por supuesto con toda la información del automovilismo en Grande Premio en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!